Arranca el pacto Yo no veo a un chiquito, nací como Orfeo Si un gigante es alto, pero yo no lo veo ¿Qué dice este hombre? Pero igual hermano, ¿sabes qué? Tengo pensamientos nobles Que no veo el trofeo, me lo dice este pobre Entonces lo imagino para esforzarme el doble Claro que sí, pero esto es muy distinto Esforzate el doble que ya naciste en el chito Si yo soy como el recito Yo soy el orejón, tengo el chiframe de Dinson Y tú me denizo que dice el camarada Que le cagaste, oye cagada Son dos con la rima improvisada Pero Dovereiner me enseñó la ley de las triadas Claro que sí, la ley de ser necio La ley de ponerle al valor un precio Tú eres ruidoso, lo sabemos desde el colegio Y yo hago ruido por mi propio silencio Hermano, te explico en instrumentales Oye hermano, tú aquí no sobresales Hablas del precio, igual tus rimas no son geniales Porque mis rimas no cuestan Mis rimas valen Tus rimas dale, tus rimas dale, vale Está bien que tú manejes tus ideales Disfruta del hoy, lo sabes Porque si no disfrutas del hoy Que el mañana no se sabe No se sabe, igual no me tardo Hey, rapeo, rapeo Igual lo llevas tardo Como M2H, te lo explicaré bastardo Me vendió porque cuesto Y no sabe cuánto valgo No sabe cuánto valgo Lo dice este mec Será porque tú mismo no te hiciste valer Esto es lo que estaba en el freestyle Lo que no pudiste tener Y lo que quisiste querer Jurado, de una, de una En tres, dos, uno ¡Nos la cagada! ¡Nos la cagada! ¡Nos la cagada! ¡Nos la cagada!